Hola amigos suscriptores Aquí les traigo una figura custom de este toxoide verde que sale en la primera temporada de la serie del Matrix del Rebot y básicamente es un toxoide verde que sale en un capítulo llamado Saitro al ataque en donde este toxoide verde este es como una especie de baba que se mueve y luego se transforma en una especie de humanoide y bueno, lo vamos a revisar esta figura de custom de este segundo arco de las figuras custom y bueno, las revisaremos y les diré como hacerlo como verán tiene un cuerpo humanoide y tiene sus brazos su cabeza sus porzos, sus pies sus características estilo toxoide y bueno, vamos a revisarlo de pies a cabeza primero de pie como verán sus pies son de color verde entre verde amarillento del cual le da un aspecto de alcantarilla tóxico aquí tienen sus pinzas de ataque y básicamente su torso y básicamente su torso está bien gordito pero fuerte y aquí está el rostro de este toxoide del machista el revo de la serie ahí tiene sus ojos ahí tiene su especie de boca bueno, ahí tiene su especie de boca o de aleta o algo así como le hice parecido al de la serie el rebote así se parece y bueno pues así está bien chido ahora lo vamos a poner aquí y les diré como hacerla bueno chicos mi amigo para hacer esta figura es muy fácil de hacer primero necesitarán ahorita hay que mover la cámara me veo borrachita bueno, ahí está para hacer esta figura costum de este toxoide lo primero que tienen que hacer es comprar mucho periódico o periódico de uso moldear el periódico en diferentes partes moldearle los pies el torso las manos pinza y pegarlas con cinta adhesiva para que el molde ya hecho después pegarle los pies al torso con con cinta adhesiva las pinzas con cinta adhesiva y después usar papel y después usar por así decirlo bueno y después usar por así decirlo engrudo y con el engrudo pueden poner pedazos o tiritas de periódico y pegarlas con el engrudo al toxoide algo así como una piñata ya después el cuerpo del toxoide les quedará de esta forma simplemente tienen que usar periódico moldearle las piezas pegárselas a su torso y después para reforzarle más su cuerpo pegárselas con tiritas de engrudo hacia su cuerpo parecido a una piñata básica pero sería una figura de costumbre ya en su rostro tienen que comprar plastilina un puño de plastilina moldearlo a que tenga estos ojos esta boca esta especie de aleta o algo así para que se vea épico y obviamente esta figura bueno obviamente la cabeza al moldearla de plastilina tiene que hacerle sus ojos su boca muy parecido a este toxoide del rebote ya que tengan bien hecha su cabeza de plastilina se la pueden pegar con silicón el cuerpo del toxoide y les quedará así obviamente lo tienen que pintar de color verde sus cuerpos cabeza de color verde ojos de color verde amarillento y sus garras bueno las partes de las garras de color amarillo ahí de color amarillo aquí de color amarillo aquí de color amarillo en algunas partes para que tenga un aspecto parecido al del rebote así tiene que ser y bueno chicos así tienen que ser la figura de este toxoide y sin sobre tiempo haremos el siguiente bueno chicos pues pensándolo bien mejor en la siguiente parte veremos al toxoide morado que sale en un capítulo del rebote hasta la próxima y nos vemos a la otra y suscríbanse también es importante para que este canal crezca y sea genial bye